A ver, haga de cuenta cómo saludaba exactamente en aquella época. Póngase en el Miguel Granado Sarjona de aquel tiempo. Haga de cuenta que está en directo y va a saludar a uno de esos cientos de kioscos de sus amigos. Porque yo recuerdo que decía, es algo que levanta la sintonía. Bueno, mi saludo cordial por el kiosco, la cerichería, digamos. El pez que fuma. ¿Don Camaro? No, está por demás que hay que mantenerse poderoso. Y van de largo. No, ya yo sabía. ¿A quién admiró usted en la música tropical costeña? O sea, un cantante o una orquesta que usted dijera, hombre, esto fue lo máximo que yo vi en la música tropical costeña aquí en Bogotá. O sea, ¿a quién impulsó usted, por ejemplo? ¿A quién impulsó usted? O sea, en la radio. Una orquesta, un cantante colombiano que usted admiró. A mí personalmente me preguntan, y el más grande de todos se llama José Barros. Sin duda. El hombre más paulifacético en la historia de la música colombiana. Y tengo un reportaje donde él cuenta que él no sabía absolutamente nada de música ni para componer. Y mucho de eso lo asimila por enseñanzas del propio Lucho Bermúdez. Él primero fue cantante, antes que ser compositor. Pero sin tratar de influir en usted, ¿cuál fue? La pregunta del profesor, que es muy buena. ¿El artista colombiano que usted más ha admirado? Bueno, yo te diría que no solamente uno, porque hay una variedad de estilos, entonces uno se apega, y sobre todo cuando uno está metido en este negocio, como dicen. Yo miraba mucho al negro de Carlos Meyer, y actualmente siempre ha sido mi amigo y colega, porque Nelson fue locutor de lo bueno, y Nelson era un artista de talla, igualmente que sí. Nelson Pinedo, ¿no? Buenísimo. Oiga, esto me trae a colación ya sobre el final de la entrevista. Esto lo vamos a editar, y esperemos que lo escuche con todos los hierros. Ahora que se han rendido todo tipo de homenajes a Fruco y sus tesos, siempre ha existido una gran polémica. Para, de alguna manera, exaltar la labor que ha representado Fruco, yo lo entiendo como un paisa, un cachaco, que impone un tipo de salsa a la colombiana. Eso tiene un mérito increíble, existiendo competencia de músicos y de música que venía de Puerto Rico, que venía de Broadway, que venía de Estados Unidos. Entonces, ese es el mérito que yo le encuentro. ¿Cómo sitúa usted la época? ¿Usted alcanza a vivir la gran promoción de Fruco y del Yo Arroyo? Pero sería el subcomienzo, ¿no? Sí, el subcomienzo. El subcomienzo, ¿no? No, yo lo que hablaba con Leymar, sin era que si había la idea, tal vez se escapó algo por ahí, que Fruco quería meterse a la salsa, pero con el estilo de Ricardo Richerray. Yo no sé si él le diría, me diría que no, porque las segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Y cuando él asume su estilo propio, ¿no? Sí. ¿Entiendes? Él comienza un poco imitando el sonido agudo de aquellas trompetas, de los arreglos de Fruco, siguiendo la línea. ¿Cómo lo siguen ustedes los musicólogos? ¿Es por ahí? Bueno, Fruco tuvo influencia de la orquesta de Ricardo Richerray, de hecho, Joe Arroyo reconoció que esos eran sus ídolos, pero también tuvo influencia de la orquesta venezolana Nelson y sus estrellas, sin duda. Ya después fue creando su estilo, y con estos cantantes, después de Piper y de Joey y de Wilson Saojo, ya creó su estilo, y es una salsa a la colombiana, y tiene su mérito, ¿no? Claro, ¿usted qué opina? ¿Usted qué es tan... es bueno para la polémica. No sé, se puede decir que hay darle su mérito a Fruco indudablemente dentro del estilo que creó él, se puede decir una música al estilo del interior, lo trabajó, lo hizo, pero tiene su mérito. Claro. Y Nietzsche, ¿usted también alcanza cuando Nietzsche viene a Bogotá, graba en discos Daro, el Conejo Barrios, aquel inolvidable amigo, lo lleva al disco? ¿Usted alcanza también a vivir el despegue de Nietzsche en Bogotá? Bueno, de Nietzsche se dan los ensayos que eran aquí en el barrio Santa Fe, qué sé yo, ¿no? Luchando estaban ellos, entre ellos está Jairo... ¿Varela? ¿Varela? Jairo Barrios, evidentemente, todo el mundo, su música se reunía en el pie de ahí de Caracol, Washington y sus latinos, yo le decía en broma y se moría de la ría, y ahora con ustedes, Washington y sus cretinos. Y ahí en la 19 que se reunían, uno encontraba al barrigón de Alex Acosta con su saxo, por ahí mostrándose cuando hacían esos bailes, un ventú, 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 ya no va a dar una orquesta para un baile, ¿no? Y todavía se acostumbra. Muñecón. Muñecón, sí, un saxo. Me pertenecía aquí a los simbólicos. Pero extraordinario. Extraordinario. Este, no, fíjate tú que aquí se hace Nazmi de Huepu Neche, nace aquí. ¿No? ¿Iguayacán? Su primera grabación fue de hubo. Puede que a cabo de Posteriores cuando Alexi se desprende de Lucho. De Lucho. Se abre, se abre y cada cual organiza su orquesta. de Varela que andaba con su folder aquí con sus composiciones buscando la oportunidad ya que la encuentras en Cali Mike, llega la salsa en los años 80, la llamada salsa monga o salsa romántica, como fue digamos esa transición ahí por ejemplo con usted que tiene que traía esa tradición cubana clásica, brava pues, la salsa de oro los 70 en Nueva York usted como asimiló toda esa transición ese cambio entre la salsa moderna romántica y la salsa clásica la que llamaban salsa almohada que es la que llegó a predominar con muchos intérpretes sabe que yo admiraba las interpretaciones y todo, pero jamás la trabajé es como a usted le gustaba la salsa dura como los grupos de aquí, los hispanos y no sé qué, yo jamás eso estaría eso estaría de acuerdo vea la cara que pone doble en esa vea, está muerto muy gallego no, no, no que si en realidad yo tenía gente que me me aportaba un material pero bravo, bravo como en realidad no ha sido incluido incluido la piratería que tiene unos tesoros pero valiosísimos pero usted se contradice un poco porque usted no manejo mucho los grupos gallegos pero se decía que la Villos Caracas era una orquesta gallega y sin embargo usted la movió mucho bueno no, yo no creo que sea gallego una orquesta como la de Villos pero no, jamás una orquesta pero de ámbito tropical antiguo propiamente dicho sí, buena, excelente sí, yo pienso que usted sea por la playa y todos esos grupos fíjate tú la calidad que tiene por tradición porque la Villa es de los años 39 por ahí cuando él llega de República Dominicana a Venezuela fíjate tú que prácticamente ellos no entraron en el en el aro de la salsa no entraron prácticamente y aquí interpretaron mucha música la nuestra sí, yo soy un defensor de Villos porque el Villos que conocemos nosotros la gran mayoría parte un poco de Micali Bella para acá pero de ahí para atrás hay 30 años tengo un documento que algún día Dios me permitirá hacer la gran noche de la Villos contando la historia de su llegada y su debut en el año 39 y lo recuerdo porque tiene que ver con mi vida en el Ruth Garden y cómo llega con Damirón y Chapuzó cómo graba sus primeros temas toda esa historia sus programas de radio a gozar muchachos que aquí nunca se escucharon y grabaciones él tocaba todos los días en radio los temas de moda entonces es una gran injusticia yo le pregunto a Renato Capriles que si la orquesta de Villos era gallega no eso es absurdo no era gallega no era gallega entonces esa es una orquesta que contaremos algún día es una cosa hay que ver que lo melódico de Renato es la continuidad de la Villos es la continuidad de la Villos y esto dieron una diferencia por eso porque Renato estaba copiando el repertorio de él en propia en escena y de la Villos Gracias. 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 Gracias.